Tengo 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional, no me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional, carrera profesional. Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tercero, tiene que tener por lo menos un vehículo. Preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan. Eso de vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación del Transmilenio. Cuarto, que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. Y si la situación es que aún está pagando su cuota inicial, es decir, que no vive en el predio que compró, es decir, que está diarriendo, no puede vivir con los papás. Tiene que ser independiente. Cinco, debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos. Sexto, tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que yo gano económicamente en este momento. Séptimo, que no tenga hijos y que tenga pensado no tenerlos. Preferiblemente que tenga hecha la vasectomía o en planes de hacerse la. Eso que les acabo de mencionar en cuestión del susodicho como persona. Ahora, los mínimos para mí en el susodicho como pareja. Válgame Dios, o sea, pareciera que, o sea, aquí dices, ya, ya párale. Pero esa es la primera parte, chicos, esa es solo la primera parte. Ay, Dios mío, Dios mío. Debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos tres citas al mes. Debe estar dispuesto y abierto a asistir a terapia como individuo y en dado caso, asistir a terapia como pareja conmigo. Debe lavar los platos. Yo no lavo platos. Debe estar de acuerdo con comer a domicilio, no necesariamente comidas rápidas, pero si llena algún emprendimiento que nos traiga la comida de lunes a viernes, porque yo no cocino. Debe haber lavar ropa, porque no tengo ni la menor idea de cómo no mezclar la ropa en la lavadora para que no se dañe. Y acá nos podríamos quedar porque esta lista de estándares es muchísimo más larga, pero con esto te quiero responder tu pregunta desde dos frentes. Ok, pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí una chica le pregunta, ¿cómo sé que es lo mínimo? Aquí ya está hablando de lo mínimo. De esto trata su video. Aquí dice en grande lo mínimo. Imagínate, imagínate. Bueno, ahora dijo que tiene 23, ¿no? Que tampoco se justifica, pero a ver, vamos a darle para adelante. El primero, ¿cómo saber qué es lo mínimo? Lo mínimo es lo que tú como individuo ya te das y ya recibes. Lo que yo pido como requisitos es algo que ya yo tengo. Es decir, yo tengo casa, yo tengo vehículo, yo hablo dos idiomas, yo no vivo con mis papás, etc. En ese orden de ideas, tú debes establecer como mínimos o como estándares cosas que tú ya tienes. La idea no es retroceder, es aumentar. Y segundo, los estándares no son estáticos, son dinámicos. Y ahí está la clave para las personas que ya están en relaciones amorosas. Los estándares no solamente se deben cumplir para iniciar la relación, sino también para continuarla y mantenerla en el tiempo. Cosa que olviden la gran mayoría de parejas. Ejemplo, hasta el momento solamente necesito que la otra persona sea profesional, porque yo ya soy profesional. En un par de años, cuando yo sea máster, voy a requerir a alguien que sea máster. No quería decir lo obvio, pero pareciera que el sentido común es el menos común de todos, por eso... Imagínate, imagínate, qué ironía que ella esté hablando sobre sentido común. Como puedes darte cuenta, en mi lista de estándares o requerimientos, en ningún momento mencioné que me respete, que me quiera, que me escuche. Porque eso sí, literalmente, es lo mínimo de cualquier ser humano. Tengo 23 años. Entonces, ¿qué es lo mínimo realmente? ¿Realmente qué es lo mínimo entonces? Dios mío. Dios mío. Pero ¿sabes qué? O sea, ahorita que lo escuchas dices, ya, sí, qué delirante. Sí, viejo. Yo nací en el 72, pero pues me conservo. A ver, no le dejé aquí otro. Nada más quería poner este super chat, chicos. A ver, la chica tiene 23, tiene 23 años. No sé de dónde es este acento, ¿de dónde es? ¿Es como colombiano? O díganme, por favor. ¿Es colombiana? ¿De dónde es? No me metí a su cuenta. Yo creo que la cagué. Debí haber visto más videos de ella antes de hacer esta reacción. Pero díganme, ¿Colombia? Es colombiana, bro. No, es que te voy a decir algo, ¿eh? Colombia de Bogotá. Chicos, chicos, chicos. O sea, yo sé que para gustos los colores, ¿no? Pero en Colombia, en Colombia, el nivel, el nivel en cuanto a belleza es brutal. Son bellísimas las colombianas. Son bellísimas. O sea, no sé con quién se esté peleando Venezuela en cuanto a certamen de belleza. No sé quién sea segundo lugar, quién es de batalla, pero yo pensaría que pudiera ser de pronto, que pudiera ser Colombia, ¿no? Entonces, no vamos a juzgar. Ya saben que. Pero la vara es muy alta, es muy, muy, muy alta. Y entonces, un hombre con todas estas características, no será, ¿no? Se me ocurre, se me ocurre. Digo, aquí ustedes me corrigen. Se me ocurre que de pronto ese tipo de hombre, como el que ella está buscando, no sé, pudiera encontrarse con más opciones. Se me ocurre. Ahora, este pensamiento, este pensamiento de esta edad, tampoco me sorprende tanto, chicos, porque he platicado. Ustedes ya vieron los videos de que tú que eres del 1 al 10. Yo en los podcasts le he preguntado a las chicas, tú que eres del 1 al 10. Y está esta idea de que, bueno, es que yo soy 20. Es que yo soy esto, yo soy aquello. Ella, pues bueno, sí, o sea, está muy bien tener autoestima. Eso está muy bien, pero yo creo que hay que ser muy realista. Yo le he dicho a las chicas. Ahora, creo que sería adecuado que yo les dijera en este momento. Tú vas a decir, Casa Verde, estás juzgando, estás criticando. ¿Tú qué eres? Entonces, bueno, chicos, yo personalmente, físicamente, o sea, en una escala de 1 al 10, donde, ¿qué es 10? Pues a mí 10, por ejemplo, a mí de los hombres más guapos del mundo, no, pero famosos, pues, pero que a mí, que yo considere muy guapos, ultra atractivos, es David, David Beckham. A mí ese cabrón se me hace pinche guapísimo. Y luego el estilo que tiene, sus tatuajes, el, o sea, ya sé que su estatus influye, la pareja que tiene. Yo sé que todo eso influye, pero físicamente, yo creo que el tipo tiene uno de los estilos más cabrones, más cabrones, que yo así lo considero. Obviamente, Brad Pitt, o sea, Brad Pitt, básicamente en cualquier película, The Fight Club, en, ¿cómo se llamaba esta película? La de Guy Ritchie, Snitch, Snatch. O sea, el físico que tiene ahí, el físico que tiene en Troya, o sea, para mí ese vato es de los más guapos. Para mí eso es un 10. Troya. O sea, y te digo, en Snatch, que en español se llamaba puercos y diamantes. No, creo que no puedo decir esa palabra, sorry. El tipo se ve increíble, pues, todo, todo, todo. Entonces, ese es un 10. ¿Qué soy yo? Puta cabrón, soy un 2. Si esa es la escala, el 1, no sé qué, qué podríamos poner a quien sea. O sea, pero si 10 es Brad Pitt, Brad Pitt Beckham, yo soy un 2, soy un 3. Esa es la realidad. O sea, ¿qué te digo? ¿Soy un 7? ¿Estoy a 3 de ser Brad Pitt? No, bro. O sea, vamos a, vamos a realmente a ponerlo primero. Vamos a ponerle un punto por tema. O sea, si soy un 3, pues, bueno, ¿qué te hace falta? Ahí va. ¿Qué te hace falta para tú ser un 10? Pues, no manches, bueno, tengo que mejorar mi abdomen, mi pecho, mis brazos, las piernas, me operaría el rostro. O sea, ¿te das cuenta cuántas cosas para llegar a 10? Es irreal, es irreal. Entonces, pero es que las chicas no lo ven, no lo ven de esa manera actualmente. Y de pronto están estos estándares, 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 estándares. Bueno, estos estándares, híjoles, uff. Pero bueno, haciendo este gran, gran paréntesis en cuanto a apariencia. Y yo también compartiendo con ustedes, porque van a decir, sí, tú estás aquí, pero tú qué, ¿a poco tú eres un 10? No, 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 te estoy hablando desde lo que yo pienso, yo creo que un 2, un 3, físicamente. Y ahora ya dices, ok, pero pues el hombre necesita tales otros temas para tener éxito. Ah, bueno, pues entonces ahí te sumaría, bueno, tengo tantos años haciendo tal tema, gano tanto al mes, mi estatura es tal, bueno, comparado con mi entorno. Si yo salgo a la calle, bueno, resulta que, uff, para mi edad yo me mantengo en tal peso, tengo tal volumen, bla, 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 me destaco, ta, ta, ta. Entonces ya sería otro tema, ya sería otro tema. Y ahí yo te podría decir, de acuerdo a estas características, yo me considero tal número. Pero ese soy yo, ese soy yo. Y tal vez me destaco de muchísimos, pero alguna chica me va a ver y va a decir, no, no eres 6, no eres 7. O sea, no, no eres lo suficientemente valioso para mí. Por ejemplo, esta chica diría, no, 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 no. Fíjate, ¿te das cuenta? Sin embargo, yo tampoco la voltería nunca, de entrada, porque a los hombres nos interesan otros temas, ¿cierto? Y además, pues tampoco le voy a ayudar con eso que dice de los platos y lavar y tal. No, o sea, yo jamás haría eso. O sea, en una relación, lo hago para mí. Listo, ¿no? No, pero imagínate que lave platos y que lave ropa, porque yo no sé mezclar. Pero ella dice que va a tener su máster en poco tiempo. Bueno, de ahí de entrada, paréntesis muy grande, el estándar que tienen en Colombia, el estándar que tienen en Colombia es altísimo. O sea, tú esperarías de pronto que esas chicas, pues, te hicieran este tipo de... Pero creo que no las, no las... Tal vez, chicos, por eso llama tanto la atención este video, porque, pues, es como de repente las chicas que se creen más atractivas y que de pronto tal vez no están acá, hacen este tipo de... Sueltan este tipo de cartitas a Santa y, pues, te llama mucho la atención. No, dices, órale. Dice, ya llegan al muro a los 23 años. Qué triste. A los 23. Ella ya llegó ahí. No necesitó llegar a los 30. Llegó a los 23. Está cabrón. Y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional. Carrera profesional. Segundo. Tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tercero. Está bien. Fíjate. Ahora, fíjate. Ella está pidiendo un hombre que esté bien preparado. Un hombre que le pueda proveer. O sea, está pidiendo con carrera. Ella está solicitando que hable por lo menos dos idiomas. Está solicitando que tenga visa, que tenga pasaporte. Eso está bueno. Tal vez ella lo tiene. Pero no creo que ella lo vea solo para pasear, sino para que ese hombre pudiera tomar oportunidades de trabajo en Estados Unidos. De pronto. Y en una de esas, en el peor de los casos, tal vez hasta se va a jalar, a jalar mano de obra. Para ellos barata, pero que, pero en dólar para Latinoamérica es mucho. O sea, está buscando de todos lados. Tercero. Tiene que tener por lo menos un vehículo. Preferiría motos, porque me encantan las motos, pero los carros. Ya aquí, bueno, ya es que hay un poquito en la, en la ridícula, ¿no? Que tenga un vehículo de menos. Fíjate que dice aquí. Un saludo desde España, hermano de trabajo. Me gusta saber tú sobre cómo ves el mercado de citas en 10 años, Bélico o Grecia, de ambos actual. A 10 años. Yo creo que se va a mantener así. Bueno, como ella. Creo que eso, eso espera. Esto. Sí, creo que va a ser este el estándar. Aún cuando se esté hablando de que 2030, el cuarenta y tanto, cincuenta por ciento de las chicas van a estar solteras y que de pronto muchas se den cuenta de que lo que les dijeron es falso. Yo creo que aún así esto va a continuar. Claro, digo, el resultado del video que de esta chica que me, que me dedicó, que por cierto, chica pelirroja, muchas gracias. Este, a veces me quedo sin ideas y cuando me hacen ese tipo de respuestas, pues es contenido fácil y gratuito para mí que monetizo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya se están dando cuenta. Hay muchas chicas que escribieron en ese, en ese, en el video que publiqué en Facebook. Lo publiqué ahí, ¿no? La, mi respuesta a ella y las chicas escriben. Hay chicas que escriben. No se dan cuenta, mujeres. Yo ya tengo tantos años y ahora me doy cuenta de que estaba en un error dedicándome tanto tiempo a trabajar en decir que no necesitaba un hombre. Hay mujeres que se están dando cuenta de eso. Y por cierto, chicas, hay chicas aquí que quieran venir al canal a platicar conmigo sobre eso. Si ustedes tenían como esta idea y de pronto llegaron a la conclusión de que, bueno, esto no está funcionando, esto no me está funcionando, es mentira. Los hombres no me van a valorar por mis títulos ni todo esto que tiene esta chica. Contáctenme, por favor, porque yo quiero exponer eso aquí en el canal. Quiero que ustedes me platiquen cuál fue su experiencia. ¿Cuál está siendo su experiencia de pronto en este mercado de citas? Donde tú tienes toda esta experiencia y eres una fregona, pero los vatos lo vemos y decimos, pues está bien, pero qué me aporta tu carrera? ¿Qué me aporta tu carrera? No me molesta. Eso de vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación del Transmilenio. Fíjate, fíjate, o sea, dice no, tiene que tener coche, pero ya tiene 23 años. Que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. Y si la situación es que aún está pagando su cuota inicial, es decir, que no vive en el predio que compró, es decir, que está diarriendo, no puede vivir con los papás. Tiene que ser independiente. Cinco, debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos. Sexto, tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que yo gano económicamente en este momento. Séptimo, que no tenga hijos. Ok, ahorita llegamos a eso, a lo de los hijos. Vamos a ver, este tipo de hombre no se beneficia en absolutamente, esto es lo que no entienden muchas chicas. Este tipo de hombre no se beneficia en nada si ella tiene lo mismo. No te beneficias en absolutamente nada. Y este es el gran problema cuando hago la pregunta de que, ¿y tú qué ofreces? Hay muchos chicos que se me confunden también y dicen, no, es que debería ofrecer también el mismo sueldo, tal, tal. Es la respuesta incorrecta, chicos. Ni una sola ha contestado bien al, ¿y tú qué traes a la mesa? Es decir, chicos, si yo estoy estable económicamente, me va muy bien, ¿no? Por lo que sea, por lo que sea, chicos. Si yo físicamente me mantengo bien o regular, si yo tengo mis temas resueltos, ¿a mí de qué me sirve que una mujer traiga estos temas para acá otra vez? La respuesta es muy fácil, pero ninguna chica ha podido contestarlo adecuadamente. ¿Y tú qué traes a la mesa? Bueno, yo traigo a la mesa lo que actualmente nadie quiere traer a la mesa, que es ser una mujer tradicional. ¿Vale? Yo a ese hombre le voy a asistir en esto, en esto, en esto, en esto otro. Es tan sencillo como eso. A este hombre yo le voy a asistir en todos estos temas. Ahorita ya estoy cuidando un poquito más mis palabras, porque esto lo voy a subir a YouTube y ya siempre es un pinche tema, ¿no? Es un tema y yo tengo que cuidar mis cuentas. Entonces, simplemente dejémoslo así. Yo lo que ofrezco es asistencia para mi hombre en ciertos temas. Todo lo demás que él tiene resuelto. No le ofrezco eso. Listo. Tan sencillo como eso. Pero bueno. Y que tenga pensado no tenerlos. Preferible. Este tipo de hombre, como para qué quiere una mujer, para qué te quieres meter en una relación con una mujer que no te va a dar hijos. Imagínate todas estas cosas que tú estás trabajando a través de los años y resulta que no, es que te quiero ya operado. Dice, machismo patriarcado hoy día significa cualquier cosa que no les guste a la cultura woke. Sí, sí, sí. Y discurso, discurso de odio y lo mismo. Ayer la chica esta que decía, pensamientos como los tuyos son los que hicieron que esclavitud y trata de no sé qué. No, 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 no. Estamos hablando de otras cosas muy diferentes. Entonces, que no tengas hijos, imagínate. O sea, tengo todas estas cosas, ¿vale? Y me puedo encontrar una mujer tradicional como por qué buscaría tener una relación con una chica así. Si tengo todas estas opciones, no voy a tener esta, una relación contigo. ¿Qué sucede? Que las chicas obviamente no van a encontrar. Por eso se dice que se van a quedar solas, porque no están entendiendo que los hombres no se van a meter en una relación con ella. Le estás ofreciendo algo que para él no, 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 no vale. A la mayoría de los hombres no les interesa. A la mayoría, chicos, yo sé que hay muchos que de pronto aquí me escriben, oye, oye, yo sí busco una que sea, que tenga carrera y que me ponga dinero. Está bien, lo que tú quieras. El tema de ser tradicional no significa que sea tonta. El ser tradicional es que buscas nada más eso, tener una relación tradicional. Ella puede tener su carrera, puede hablar dos, tres idiomas, puede haber viajado por el mundo, lo que tú quieras. Pero te dice, ¿sabes qué? Yo estoy buscando en una relación de pareja, una relación tradicional. Busco un hombre tradicional, porque lo que busco es tener hijos. Y entonces, en una relación tradicional, pues bueno, el proveedor trae el dinero a la casa, se encarga de que todo esté bien. Y la madre, la chica, la esposa, tu mujer, se encarga de que ese hogar esté organizado, bien administrado, ¿vale? Entonces, no significa que seas tonta, que seas una floja. Para que, no, para nada. Es un proyecto, es un proyecto, pues. Yo como lo veo, chicos, no sé cada quien lo suyo, pero yo como lo veo es que si yo me voy a casar, es para tener hijos. Es lo que yo, lo que yo, lo que yo pienso. Yo no le veo mucho sentido a casarte sin tener hijos. ¿Para qué? No lo veo, yo no lo veo. Conocidos lo hacen, se han casado y no planean tener hijos. Yo no lo veo, yo no, yo no me, yo no, no le veo sentido a casarte sin tener, sin tener hijos. Entonces, imagínate casarte, pero que ya tengas que llegar con base. No, ¿de qué me estás hablando? Entonces, bueno. Simplemente que tenga hecha la vasectomía o en planes de hacerse la. Esto que les acabo de mencionar en cuestión del susodicho como persona. Ahora, los mínimos para mí en el susodicho como pareja. Debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos tres citas al mes. Debe estar dispuesto y abierto a asistir a terapia como individuo y en dado caso asistir a terapia como pareja conmigo. Pero de entrada. O sea, de entrada ella quiere que el vato vaya a terapia. ¿Para qué? ¿Para sanar qué? O sea, un tipo sí necesitaría ir con un psicólogo después de. Eso te lo puedo asegurar. Eso te puedo dar mi palabra. Que después de. Sí ocuparías. Ir con un, con un profesional. O si de pronto te la estás pensando. Como que dices, ay, como que sí voy a tomar. Tal vez ahí sí. Debe lavar los platos. Yo no lavo platos. ¿Cómo se te ocurre? En verdad es que esto ya es lo más delirante. Y no porque el vato no pueda lavar platos. Lavas platos, listo. No tiene ningún problema. Lavas tu ropa y lavas platos cuando se pueda. Puedes pagarle a alguien para que lo haga. Pues bueno, lo haces. Listo. No hay ningún problema. No. Qué cagante. Ahora hay que aclarar absolutamente todo. Porque si no te hacen Tik Toks. Un hombre ultra valioso. Con todo este tema que lo respalda. Se va a poner a lavar platos. No. No te vas a poner a lavar platos. Y aparte dice lavar ropa. Debe estar de acuerdo con comida a domicilio. No necesariamente comidas rápidas. Pero si llena algún emprendimiento que nos traiga la comida de lunes a viernes. Porque yo no cocino. No lavas. Platos. No cocinas. ¿Qué más no haces? Debes saber lavar ropa. Porque no tengo ni la menor idea de cómo no mezclar la ropa en la lavadora para que no se dañe. No cocinas. No lavas platos. No sabes lavar la ropa. ¿Para qué me sirves? ¿Para qué te ocupo? ¿Para qué te ocupo? Es que ¿para qué te ocupo? Honestamente. Acá nos podríamos quedar porque esta lista de estándares es muchísimo más larga. Pero con esto te quiero responder tu pregunta desde dos frentes. El primero. ¿Cómo saber qué es lo mínimo? Lo mínimo es lo que tú como individuo ya te das. Y ya recibes. Aquí ya estamos. Estamos regresando a lo mismo. Ya es lo mismo. Lo mismo. Ella. Ella y muchas chicas lo ven de esta manera. Yo estoy buscando lo mínimo que yo tengo. A lo que estoy acostumbrada. Ahora eso es lo que lo que yo necesito. Está muy bien. Eso está perfecto. Puedes tener los estándares que tú que tú quieras y buscar el acompañante que mejor se adapte a tu plan de vida. Pero no puedes esperar que la persona. Sabes. Quiera exactamente lo mismo que tú. Ese es el problema con las chicas actualmente. Los chicos estamos buscando otra cosa. Estamos buscando otra cosa y es donde no se están entendiendo. Ellas deberían tener en mente. Ok. Los chicos están buscando estos temas. Yo busco esto. Sí. Pero ellos no. No les importa que yo traiga esto. No es un intercambio. De. No estamos en el mismo canal. Pues. No es un intercambio. No es un intercambio.